Basada en una historia real. Yung, si cierras los ojos jamás despertarás. 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 ¿De qué? El viaje, ¿no? ¿Qué viaje? Hola, chicos. Nos encontramos. ¿Cómo están? Te conozco. Ayudas a mi mamá a recordar fondos, ¿no? Exacto. Soy Roxy. Mucho gusto. Trabajaste todo el día, amigo. Deberías salir con nosotros. Sí, vamos, Ian. Sí, tal vez la próxima. ¿Y por qué no vas mañana? Es por una buena razón. Mañana. Tengo que sofrir. Sí, claro. En serio, viejo. Necesitas relajarte. Mamá se alegrará. Solo es una sesión. Hola, Ian. Oye, espera. Tienes que ir mañana. No, 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 no. Te ayudaremos. No dejaremos que hagas todo tú sola. No. Bueno, sí, lo haré. Oye. Sí, muy bien. Te llamo mañana. Adiós. Dame eso. Hablaste en plural. ¿Por qué nos comprometes? Yo simplemente odio cuando escuchan mis pláticas. ¿Sabes qué? Tengo unas cosas que hacer en la oficina. ¿Quieres hacerme compañía? Sí, suena divertido. Oh, bueno. Quisiera que Ian ayudara mañana. Sería bueno para él. Bueno, él no va a ir. Está en una etapa rebelde. Él está en una etapa rebelde desde que tenía 13 años. Yo estuve hablando con Ir de la Hacienda de Lácteos. Me dijo que le dará trabajo. ¿Con las vacas? Sí. Tal vez lo haga entender que la vida exige trabajo duro. Lo que todo surfer desea encontrar es una ola con el tamaño y forma ideal, conocida como la ola perfecta. Ian, salta de aquí. La pista está afuera. Está repleto de chicas guapas. Sudáfrica. Siempre soñé con ese lugar. Creo que ya es hora. ¿Hablas en serio? Hay que planearlo hoy e iremos en la mañana. Sí. Sí, amigo. Sería increíble. ¿Vas conmigo? Claro que sí. Oye, ¿les antoja unas olas nocturnas? Sí, sí. Vamos, Ian. Algunos surfers se mantienen en la ola por 45 segundos. Losmis problemas conmigo. Ahí está el Strange Library. ¡No,culo. ¡Have mogoso! ¡No,culo! Es maravilloso, ¿L Development particle つap давай. Yo realmente no esperaba tanta hermosura, la congregación es tan generosa. Mira quién regresó. No le digas nada. ¿Dónde está su carro? ¿Cómo estuvo el surf? Perdón, tu iglesia. ¡Increíble, mi amor! ¡Ganamos dos mil dólares! ¡Guau! Quisiera que pensaras en algo más aparte de ti mismo y surfear. Podrías apoyar a tu madre. Ah, pero estuve con mamá en espíritu, ¿no es cierto? ¡Deja de eso! ¿No sabes hablar en serio nunca? Tienes razón, pa. Tomé una decisión muy seria. Yo me voy. ¿Qué? Bueno, yo iré de viaje por un tiempo. ¿Surfear? ¿Es broma, verdad? ¿Y quién crees que pagará por tu viaje? Vendí el coche. ¿Tú qué? ¿Veniste el coche? Cariño, no estamos enojados, solo espantados. ¿Quieres decir alguna cosa? No puedo creer que veniste el coche. No lo voy a necesitar y... Aparte, me iré ahora mismo. ¿Qué? Bueno, después de hacer mis maletas. Nos vemos. Ah, déjame hablar con él. Y quiero que te acuerdes de algo. Tú no eras precisamente un ángel a su edad. No puedo creer. Vendió su coche. ¡Hey! Buen trabajo. Toma esto. Para que tomes fotos del viaje. Gracias, viejo. ¿Estás seguro de esto? Lo estoy. Viejo, papá está furioso. Sí, sí, lo va a superar. Sabes que no te detendré. Te voy a extrañar. ¿Quieres ir conmigo? ¿Contigo en el viaje? Sí. ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Perfecto! Pero no puedo. Ya me habías emocionado. Jan, ¿estás arriba? Ahí viene tu madre. Suerte con eso. Hay que platicar sobre esto. Mamá, si no lo hago ahora, jamás lo haré. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Sí, claro. Mi primer hijo va a abandonar el nido. Yo debería estar feliz, ya tienes 24. Debería expulsarte. Sí. ¿Qué? ¿Y para dónde vas? Y ese es el punto. Decidir en el momento. No tenemos plan. ¿Tenemos? Greg también va. Mamá. Me lo imaginé. ¿Fue su idea? No. Fue mi idea. Fue mía. Sabes que es mala influencia. Todos lo saben. Es un buen tipo, mamá. No te preocupes. Yo te amo. Lo sabes. Todo va a estar muy tranquilo sin ti por aquí. Mamá. Ya. Todo bien. Diez años antes. Bendice, Señor, a tu siervo Ian en tu santo espíritu. Amén. Nunca tuvo sentido para mí. Jamás sentí nada. Jamás sentí la presencia de Dios. Para mí, Él nunca existió. Amén. Amén. Felicidades Ian. Colin. Papá. ¿Alguna vez escuchaste a Dios? No. Nunca lo escuché. Mamá. Creo que no funcionó. No pasó nada. ¿Alguna vez escuchaste a Dios? Sí. Lo escuché. Cuando tu abuela murió, yo estaba muy triste. Y Dios habló conmigo. Él nunca me contesta. Eso no funciona para mí. Mamá, ya no quiero venir a la iglesia. No creo que Dios sea real. Ian. Ian. Espera. Sí, mamá. Oh, Ian. Si pudieras aprender algo sobre mi vida. Quiero que te acuerdes solo de una cosa, ¿sí? No importa qué tan lejos estés de Dios. No importa lo que ya hayas hecho mal. Si lo llamas desde tu corazón. Él te escuchará. Y él te perdonará. Sí, mamá. Me acordaré de eso. Papá, perdón por haberte decepcionado. Debí haberlo platicado contigo. Ian, quisiera hacerte entrar en razón, pero yo hice lo mismo cuando tenía tu edad. Por eso conozco los peligros. Las fiestas, las drogas. Es fácil perderse. Sí, pero ese no es el tipo de cosas que quiero hacer. Quiero más. Yo había platicado con Irv. ¿De los lácteos? Sí. Es un buen lugar para empezar. Puedes surfear los domingos. Te daría un propósito. Una dirección para el futuro. Papá, para mí no se trata del futuro. Se trata del ahora. Preocúpate en vivir. O dedícate a morir. Solo quiero lo mejor para ti, hijo. Cuando regrese, conseguiré el paquete completo. Casa, coche, esposa. Tal vez incluso un perro. Sí. Creo que es hora. Hola, tío Colin. Greg, no te metas en problemas, ¿sí? Sí, lo intentaré. Buen viaje, hijo. No te preocupes, papá. Y no dejes que te influencie en nada. Si no te parece buena idea, no lo hagas. ¿Quedó claro? ¡Espera! ¡Un último abrazo! Solo uno. ¿Guardaste mis cosas? Ya las guardé. No te preocupes, mamá. Yo te amo, Jan. Diviértanse mucho. Y cuídese también. Y escúchame. Pase lo que pase, Dios te está cuidando. Sí, claro. Dios me cuida. Hablo en serio. Te amo, mamá. Bien. Si necesitas algo, o te metes en problemas, o... márcame, ¿sí? Claro. Gracias, papá. Nos vemos cuando regrese. Hermandito, no hagas nada que yo no haría. Veníte a hacer lo que quieras. ¡Vamos, mamá! Cuando salí de casa, mi mamá tuvo una premonición de que algo me pasaría en ese viaje. Y mi papá... Bueno, solo quería que tomara rumbo en la vida. Y yo... Bueno... Solo quería salir a descubrir mi libertad. En solo tres meses te conocí, pero entonces te hubiera dicho quién eres. ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Cómo me cierras en la ola así? Ponte en tu lugar. Espera tu turno. No estés molestándome. Me peleé con un local. Vete de aquí. Y... Ese tipo que yo ni conocía... Oye, bien. ...remó hasta nosotros y salvó el día. Ya sé. No lo puedo creer. Bien. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están, chicos? Ustedes... no son de aquí, ¿verdad? No. Bueno, somos de Nueva Zelanda. Ya sabes. Se ven bien en las olas. Gracias. ¿Qué van a hacer en la noche? Va a haber una fiesta hawaiana en la playa, por si quieren ir. Parece bien. Nos vemos más tarde. Claro. ¿Dónde exactamente? En la casa grande de allá. ¿En la playa? Sí. Sí. Perfecto. Hasta luego. ¡Eh! ¡Campaboto, hermano! ¿Dónde estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Te vi en la playa. Estaba topeando todo el día y las olas estaban... No lo sé. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Te acompáñame, no? Mira, es el chico que estaba en la playa hoy. Se peleó con la mitad de los locales. Te vi en la playa hoy, ¿eh? Gracias por tu ayuda. Sir Loughlin, no te preocupes, son unos idiotas. Ellos creen que aloja significa tonto. Sí. El verdadero aloja es algo raro. Sí, lo es. ¿No eres de aquí? No, andamos viajando por ahí. Oh, disculpa. Soy Ian. Hola, Ian. Mucho gusto. ¿Quieres otra ronda? Sí, por favor. ¿Y a qué vienes? A surfear. Viajar y surfear. Eso lo sé. ¿Pero a dónde vas? Bali. Indonesia. Padang Padang. Hulus. Sí. Todas esas cosas, ¿no? Sí, quiero encontrar el lugar perfecto. Apenas salí de casa y quiero aprovechar el verano. Conocer todos esos lugares. Sí. Primero, Indonesia y luego África. África. En África te puedes perder. Está Stanford, Jay Bay, Cape Town. Luego subes un poco al norte y hay más islas, más corales. Todo esperando a que los descubras. ¿En serio? Voy para allá después. Nos veremos. Claro, gracias. Encuéntrame en el camino. ¿Salud? Salud. La última vez que estuve en África, estuvo de locos. Olas enormes. En África te puedes perder. Es un lugar intocado, esperando para ser descubierto. Encuéntrame en el camino. Mi papá solía decir, las olas no se miden por metros, se miden por miedo. Tienen el poder de destruirnos o arrastrarnos. Nos dan una sensación adictiva natural. Algo para compararnos. Voy en camino a lo desconocido. Nuevos inicios, nuevas aventuras. Es como remar hacia una nueva ola. Nunca sabes que te espero. Cuando se vuelve 12, dicen que las cosas cambian. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ian. Vive tu sueño. Está justo a la vuelta. Lachlan. ¡Mac! Te estuve buscando. La fiesta ayer estuvo de locos. Fue divertido. ¿Y tu chica? ¿Dónde está? No lo sé. Tienes esa mirada otra vez. Creo que es hora de irnos. Me divertí mucho aquí. Pero ya es hora. ¿A dónde? Seguir el plan e irnos a Bali. ¿Por qué todo siempre tiene que ser sobre ti? Greg no logra entender. Y no hay mucho que pueda hacer para explicar. No son las chicas o las fiestas. Yo busco... Algo más real que eso. Y solo lo encuentro en las olas. Y cuando se acaba... Me quedo solo con ganas de más. Muchas gracias. Claro, amigo. Suerte con las olas. Bueno... Aquí estamos. Buenas olas, ¿eh? Buenas olas, ¿eh? Suerte. Qué agradable sujeto, ¿eh? Muy bien. No creo que nos haya dejado cerca. Es... Es mejor empezar a caminar. ¿En serio? ¿Tienes tú una idea mejor? ¿Tienes tú una idea mejor? Vamos, Greg. Ya nos falta mucho. Oye... Vamos, amigo. Apúrate. Soy un idiota. No puedo creer que te seguías hasta aquí. ¿Cuál es el problema con Sidney? Las soldas eran geniales. Teníamos chicas. La pasábamos bien. Las fiestas eran buenas. Ya se había acabado, ¿te acuerdas? Queríamos irnos. Tal vez había acabado para ti. Pero para mí no. Greg... Es todo parte del plan. Solo... Disfruta el camino, ¿sí? ¿Por qué siempre me dices qué hacer? No lo hago. Pero a veces te portas como un niño. Ian, escúchame. ¿Qué? Estoy harto de eso, Ian. No sé qué hacemos aquí. No sé por qué no podíamos seguir allá. ¡Mierda! No puede ser. ¿Ves, amigo? Te falta fe. No es posible, amigo. Tiene que ser... Que será. ¿Qué hacen dos muchachitos como ustedes en medio del desierto, eh? Intentando llegar a Darwin. ¿Darwin, eh? ¿Para qué? Surfear. ¿Surfear? Sí, con nuestras... No, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Me puedes enseñar? Enséñale, Mac. Sí. ¿Por qué no me enseñas, Mac? Bueno. Lo sabes. Surfear. Enséñame. Bueno. Te acuestas. Y luego remas. Remas, eh. Sí. Enséñale tu remado, Ian. Y luego te paras. ¿De pie? Y luego... Dominas la ola. Venga, domina esa ola. ¿Dominar la ola? Venga, venga, venga. Dominar la ola. No creo que seas bueno en esa cosa. Bueno. Apúrense. No tengo todo el día. Esto fue ridículo, idiota. Qué bueno que nos encontraste. ¡Ya suban, idiotas! ¡Ya suban! 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 El desierto también tiene sus lecciones, pero no las quiero aprender. Incendios, inundaciones y soledad. Pero el calor y la sequedad comen la vida. Es inmenso, pero es vacío. ¡Miren esto! Es Wave Rock. ¿Qué? ¡Mira! ¡Qué increíble! Es una roca. Después de sobrevivir en el desierto, llegamos a Darwin. Surfeamos por dos días y casi no había olas. Ahora el mar está calmado y no hay nada que hacer. Nos iremos de Indonesia esta tarde. La vida es increíble en la carretera. No puedo decir que no tengo envidia. Ya llegará tu tiempo, Michael. Lo estás haciendo muy bien. Lo extraño mucho. ¿Cuándo crees que regrese a casa? Cuando se le acabe el dinero y nos pide un pasaje. La vida es increíble en el desierto del barato. No quiero decir que no tengo algo para hacer. No puedo escuchar mi corazónkturado. La vida es increíble en el desierto. ¡Gracias! 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 Qué bueno que estás aquí. Eres un buen amigo. Quiero hacer algo loco mientras estoy aquí. No sé, vivir un romance. Ir a una cita rara y después caminar por mucho tiempo en la playa. Yo intenté ofrecerte eso. Pero me pateaste. Te pateé, ¿qué quieres decir? Lo sabes, me rechazaste Estamos bien como amigos Sí, ya lo sé No lo sé, siento que ya estoy lista Lista para seguir ¿Sí? No lo sé, vi a este tipo en la playa y empecé a pensar muchas cosas Hay algo en el que no sé, lo hace especial ¿La pequeña Ana está enamorada? Sí, yo creo Bali, qué lugar increíble Tengo que compartirlo con mi familia Michael tiene que ver esas olas Te vi surfeando ayer Y te vi salvar al perrito de aquel niño ¿Me estabas observando? Me gustan los surfers Yo surfeo Sí, lo sé ¿Qué te pareció Indonesia? Me gustó bastante ¿Qué vas a hacer mañana? No sé, surfear Ahí estaré Encuéntrame Ana, ¿estás lista? Sí En un lugar así es fácil perderse en un momento Una cultura nueva, hermosa y exótica Despierta todos los sentidos de tu cuerpo Jamás vi algo así en toda mi vida La cultura y los valores aquí son tan diferentes Tan raras La belleza y la pobreza viven lado a lado Y sus cultos no tienen el menor sentido para mí Hola ¿Qué no ves que estoy ocupada? Me dijiste que te encontrara, ¿te acuerdas? ¿Te dije? Sí Creo que estoy loco Ni siquiera sé tu nombre Soy Annabelle Y Ana Mucho gusto Igualmente ¿Quieres conocer el lugar? Suena genial ¿Entonces le tienes fe a eso? Encuentro paz aquí Sí Es hermoso ¿Te sorprendiste al verme? No Bueno, yo tenía que venir ¿Por qué? Tenía que saber quién era el otro tipo ¿Quién? ¿Mi cita? ¿Tu cita? Uh-huh Me ligaste en una cita Sí, estoy loca ¿Qué? Sí Ya me di cuenta ¿Y qué le dijiste? Que estoy cambiando Cam... Y que me voy mañana ¿A dónde vas? Hay una pequeña isla que conozco En serio Es el propio paraíso Buen sol Playas perfectas Pero... Pero... Es mejor si no estás solo Quería que fueras conmigo ¿Yo? Ni siquiera me conoces No Bueno, gracias Pero... No puedo Estoy viajando con un amigo Y no puedo abandonarlo Daré a cambiar de idea Oye, ¿qué hacías en el templo en la mañana? Las olas estaban increíbles Te lo perdiste Lo sé, lo sé Me dijiste Amigo, ¿en qué tanto piensas? Hola Hola De seguro eres Greg Hola Hola Ana Hola, ¿cómo estás? Soy Mark Bien Hola Greg Mucho gusto, amigo Ven a bailar conmigo Quiero ver tus movimientos ¿Cómo me encontraste? Hola Hola 91 Se te gustan ¿Cuál es el nanón? Committee Coge En Amigo Cuál Arrasca Ál�도 Cuál XL Em ¿Qué lugar tan hermoso? Sí, es increíble. No puedo creer la paz que siento aquí. Ve a la isla conmigo. Nos divertiremos mucho allá. ¿Está bien? Este lugar, no sé, necesita alguien que... Eso fue un sí. Sí, fue un sí. ¿Eso fue un sí? ¿De quién te escondes? Craig. Craig, creo que me estoy volviendo loco. Es esa chica, ¿no? Creo que estoy enamorado. Yo también estaría si fuera conmigo. Pensé que te enojarías conmigo. No sabía cómo decírtelo. No. Nos vamos a una isla por una semana. Puedes venir si quieres. No, me quedaré aquí. Estoy bien. ¿Seguro? ¿Ya no vamos a Sudáfrica? Sí, claro que sí. En algunas semanas, ¿está bien? Sí. ¿En serio? Nos vemos en J-Bay. Sí. Pensé que estarías furioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y luego? ¿Qué te pareció el lugar? Me encanta. ¿Y qué va a pasar con tu ola perfecta? Bueno, creo que me distraje un poco. ¿Conmigo? ¿Contigo? No, claro que no. No, no fui yo. Oh, Sudáfrica. Sí ¿Roxy? Hola, te acordaste de mí Sí, cómo olvidarte Tranquilo, cariño, conozco tu reputación No es tan mala como crees ¿Dónde está Ian? Pensé que viajaban juntos Sí, pero me abandonó por una chica ¿Y tú? No, yo vine solo ¿Hacemos algo en la noche? Me encantaría Sí Disfruta las olas Gracias Te veo más tarde Muy bien, cariño, ¿quieres aprender a surfear? Antes de entrar al agua, tienes que aprender en la tierra Así sabrás cómo posicionar tus pies Eres malísima Muy bien, salta Casi Enséñame cómo es Enséñame, señor sábelo todo Mira, prepara y salta Contigo parece fácil Sí, lo sé ¿Listo? Vamos, no es una sesión de fotos Solo salta Ahora sí Ese está mejor ¿Lista? ¿Yo? Claro ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es mi chica! Nada mal para un principiante ¿Qué? 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 Si no el puede merecer Son estampas ¿Por qué las guardas? Pues Me gustaron porque son diferentes Me intrigaron Wow, eres todo un artista Tengo mis momentos Eres tú Un autorretrato Debería de ser mi hermano ¿Me vas a contar sobre tu hola perfecta? ¿Segura? Sí No sé cómo describir algo indescriptible No lo sé Tal vez por eso es tan hermoso Para mí Sería un tubo gigante perfecto Y la única manera de empezar a describirla Es diciendo que Que es como si el tiempo se detuviera Y en ese momento Nada más en el planeta importa ¿Te sientes libre allá? ¿Puedes preguntar a cualquier surfer si alguna vez Si alguna vez ya sintió algo así? Lo están buscando Y jamás dejarán de buscar Creo que de eso se trata surfer Buscar Ese momento en la vida Obviamente no encontraremos tu hola perfecta aquí Deberíamos Ir a África O sea Debiste encontrar a Greg allá hace dos semanas ¿Segura? Sí Bueno Creo que no tendré que llamar al salvavidas Sí Sí, se ve muy calmado Estoy en la playa Y estoy contigo Solo voy a remar un poco, ¿sí? Sí ¿Me puedes ayudar con esto? No respires Lo intento ¿Es para mí? Creo que es para mí Hola, ma Hola, pa Ella es Anabel Hola, ¿cómo están? Estamos en Bali ahora Y de aquí nos vamos a Jay Bay Luego nos quedamos en Cabo San Francis por un tiempo No te preocupes, ma Estoy seguro Bueno Los amo Espero esté bien Adiós Adiós Es hermosa Y tú eres casado Y yo lo sé Ahora vengo A�� La Rosa La Rosa Y yo lo sé Lo sé De lamor insurance Y yo lo sé Espera Tema Y yo leo Y yo leo Story Y yo leo Tema Y yo leo Muy carrot Y yo leo ¡Gracias! Se ve bien Se ve súper bien Te alcanzo Está bien, allá te veo ¡No lo creo! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bueno verte, amigo! Amigo, qué bueno verte aquí Te dije que venía Sí, pero no pensé que llegarías ¿Cómo has estado? Genial Hola Bueno verte otra vez Bueno verte ¿Roxy? ¿Cómo estás? Qué bueno verte Sí, sí Hola, soy Roxy Un gusto conocerte ¿Ustedes están juntos? Sí ¿Ah, sí? Es una larga historia Vamos por unas olas Hablamos de eso más tarde en el campamento Sí, definitivamente Pues te cuento todo Nos vemos en el campamento Oh, claro que sí Roxy, espérame ¡Vamos a ver! 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 ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡No creo que sea buena idea! ¡Va! ¡Vamos! Es el mayor salto del mundo Tienes que hacerlo Tú tienes que hacerlo. Eres como un niño. Tienes que hacerlo. Hazlo. Hazlo. No sé, me da miedo. De verdad, me da miedo. ¿Loklan? ¿Ana? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? De verdad, te extrañé tanto. Es tan bueno verte. Yo también. Ian, mi hermano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Te dije que nos encontraríamos otra vez. ¿Cómo ustedes se conocen? Lo encontré dentro de un tubo, ¿verdad? ¿Cómo se conocen? Es un viejo amigo. Los veo cuando regrese. ¡Salta! ¿Qué? Nada. Amigos. No es nada de eso, Ian. Oye, espera. Ana. ¿Qué quieres decir? Solo quería saber cómo se conocen, te dijo Ana. ¿Y? Y parece que tienes muchos viejos amigos. Jamás hablamos de nuestro pasado. Y no quiero hacer eso ahora. Actúas como un niño. Loklan y yo tenemos una larga historia juntos. Aprende a lidiar. Un poco. ¡Ah! 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 ¡No! Ya voy a entrar. ¡Vamos! ¡No! ¡No, por favor! ¡Oye, Ian! ¡Vamos! ¡Métete con nosotros! Bueno, se enfrió la comida. Muy bien. Gracias, Padre Celestial, por nuestra comida, por nuestra familia, y bendice a todos los que amamos. Amén. 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 Señora Mack, por favor, termine la historia. Está bien. ¿Dónde estaba? ¿A su mamá? Claro, te decía. Cuando los chicos eran pequeños, mi mamá tuvo un accidente terrible, y mientras se recuperaba, descubrieron que ella tenía esclerosis múltiple. Ellos no estaban muy seguros de lo que tenía. Ella estaba muy enferma, y yo sabía que estaba muriendo. Yo rezaba y rezaba, y no pasaba nada. Yo realmente tuve que luchar para aferrarme a la fe. Y un día, mientras rezaba, yo dije, ya no aguanto más, Dios. Si eres real, muéstrate ante mí. ¿Y lo hizo? Lo hizo. ¡Guau! De seguro fue increíble. Sí, lo fue. ¿Y qué pasó después? Bueno, mi abuela murió, pero mi mamá vio la gracia de Dios y escuchó su voz, y desde entonces, ella tiene experiencias así todo el tiempo. ¡Guau! Estoy tan feliz de que lleguemos hasta aquí, ya sea, amigo. Es justo lo que planeábamos. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjalo! ¡Ian! ¡Suéltame, idiota! ¡Déjalo! ¡Déjame! No es lo que piensas. Lóklan es mi cuñado, Ian. Estaba casado con mi hermana antes de que falleciera. Ana. No puedo creer que pensaste eso de mí. ¿No puedes confiar un poco? No lo sabía. Es lo único que me queda de ella. No sabía que tenías una hermana. No, déjame en paz. No te quiero aquí conmigo. Solo... No me... Por favor. Solo déjame en paz, Ian. Buen día, hermano. Aquí tienes. Desayuno para los campeones. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde más estarías? No sé por dónde empezar. Lo siento mucho por lo de anoche. Sin sangre, sin culpa. No te preocupes. No sé qué me pasó. Creo que celos. Anabel es una chica complicada. Más que la mayoría. Desde que su hermana falleció, ha estado perdida. Lo sé, pero... si ella me hubiera dicho, podría apoyarla. ¿Entiendes? Gracias. Tengo que buscarla. Y pedirle perdón. Ella... ya se fue. ¿Qué quieres decir con eso? Pues yo. ¿A dónde? ¿A quién sabe? Tal vez a Mauritius. Sus papás tienen casa allá. Es a donde voy. ¿Cómo llego allá? Bueno. Yo llevaré mi barco. ¿Puedes ir conmigo? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué te parece hoy en la tarde? Muy bien. No garantizo que esté allá, pero... las olas estarán. ¿Vamos? Gracias. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Where am I now? Where am I now? If no such fun, and feet of your grass... ¡Simón! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, amigo? ¡Qué bueno verte! Hermano, bienvenido. Este es mi amigo Ian. Hola. Bienvenido a mi isla. Sí, gracias. ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Tengo un lugar para ti. ¡Genial! ¡Niño! ¡Eres todo un niño! ¡Hola! ¡Sorpresas! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Los quiero tanto! ¡Estoy tan bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Michael! Estoy orgulloso de ti. Gracias, pa. Ella es perfecta. ¡Claro que sí! ¿Le contaste a tu hermano? ¡Aún no! Pero él será mi padrino. ¡Hay que hablarle! Creo que está en Mauricio. Mauricio es una isla increíble en el Océano Índico. Nunca imaginé que podré existir un lugar así. Es un paraíso. Me quedé con nuevos amigos de una comunidad en la playa. Las cosas no funcionaron con Anabel y fue difícil. Pero encontré paz y felicidad para mi corazón aquí. Tal vez jamás deje a esa hermosa isla. Por lo menos no en este cuerpo. ¿Necesitas ayuda? No te preocupes. Oye, Simón. ¿Conoces a una chica que vive aquí? Sí, conozco muchas chicas que viven aquí. Dime qué buscabas. No, es alguien especial. Se llama Anabel. Sí, la conozco. ¿Está aquí? Uh... Ya entendí. Pero aquí es un buen lugar para curarse. ¡Mac! No puedo creer, Mark. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí. Ella es mi novia, Alicia. Hola. Un gusto conocerte. ¿Qué haces en Indonesia? Lo mismo que tú, amigo. Buscando las olas. ¿Necesitas un lugar para quedarte? Sí. Es bueno verte, amigo. Bienvenido. Ian, ¿preguntaste sobre la casa de Anabel? Esa que hay en la colina. Ella no viene, ¿verdad? Aional de, ¿verdad? Un duro funcimiento. Represión. de la chica que le ama se despliega los ojos para ver su cara pensando en su hermosa pensando en su hermosa va a haber una tormenta, chicos ¿cómo lo sabes? mañana se habrá ido la marea estará bien será épico Ian, ¿estás listo? estoy listo voy a ver cómo está en serio, esa ola es totalmente increíble ¿tanto así? sí Mac, hay un mensaje para ti en el hotel ¿qué es? es tu papá, tienes que marcar a casa Mac, Mac, ¿qué? agarra esto, márcales de aquí sí, gracias te dejaré solo ya vas a empezar esa palabra no existe claro que sí mira esto a ver Ian Ian mamá hola hola cariño cuánto tiempo te ves tan bien hola papá oye, ¿todo está bien? recibí el mensaje todo está bien tenemos buenas noticias cuéntale, cuéntale tu hermano se va a casar en dos semanas dos semanas ¿quién está embarazada? Ian está qué increíble él siempre supo lo que quería sí lo sabe y él quiere que sea su padrino ¿puedes venir? por favor, ¿puedes? sí sí, me iré a casa ¿Vendrás? qué bueno genial pensaba en no usar traje por algunos años pero lo haré por él no podemos esperar Ian papá hola la señal está mal hay una tormenta por acá bueno los veo en la casa los amo mucho adiós adiós te amo Ian adiós adiós estoy tan feliz acepto tu palabra estuvo de locos olas enormes bueno se acabó la buena vida chicos ¿está todo bien hermano? mi hermanito se va a casar ¡oh! muy bien felicidades felicidades quiere que sea su padrino qué bien los extrañaría entonces ¿cuándo te vas? no antes de agarrar la ola de la que tanto hablas no podemos dejarte ir sin hacer un buceo nocturno esta noche vamos por langostas ¿quieres ir? ¿y la tormenta? ya va a pasar deberías intentarlo el buceo nocturno es divino sí voy contigo ¿sí? a ver si despiertas para las olas de mañana estaré allá tranquilo ¿sí Mac? ¿sabes cuál es la menor esposa del mundo? el anillo de matrimonio acuérdate si te confundes nada hacia la luz ¿sí? oye ¿te parece esta? espectacular espectacular ¿sí? espectacular ¿sí? 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 gen ¡Marc! ¿qué pasó? me picó algo me picó Mark Daniel ayúdenme ayúdenme ¿Qué pasó, Ian? Algo me picó ¡Sube al barco! ¡No! ¡Llévalo a la costa! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ian, es de peligro ¿Cómo lo sabes? Por favor Por favor, Jim, por favor Tengo que volver por Simón Tengo que volver por él Suéltame, Mark Tengo que ir por él Adiós Dios, por favor Salva a mi hijo Eso no funciona para mí Mamá, ya no quiero venir a la iglesia No creo que Dios sea real Ian Si cierras los ojos Jamás despertarás Dios, salva a mi hijo Salva a mi hijo Más o menos Estoy muy ocupado hoy Ayuda Por favor, hospital Me picaron ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, chico? Por favor Hijo ¿Estás listo para implorar por tu vida? No, no, no Por favor, por favor Por favor Por favor, por favor No deberías usar tantas drogas Míralo Está loco Por favor Por favor Por favor, ayúdame Por favor, por favor Por favor Por favor Oye ¿Tienes una hija? Por favor Hola Hola, señor Bueno Ya es muy tarde para hablar con alguien en el hotel No me importa a quién tengas que despertar No me importa que ahora es Pero realmente no hay nada que yo pueda hacer por usted ahora Sí, lo entiendo Sí, disculpa Pero es mi hijo ¿Dónde está su hijo? Necesito encontrar a mi hijo Soy su papá Por favor, te lo imploro Yo no sé dónde encontrar a su hijo, señor Ya es muy tarde para salir a buscarlo En la mañana podemos mandar un mensaje Y buscarlo en la isla Soy su papá Por favor, te lo imploro Ahora realmente no puedo hacer nada Por favor Que esté bien Hola Hola Bueno Hola ¿En qué hotel estás? Hospital Hospital, por favor Mira tu brazo Esto me está inyectando, muchacho Eso es muy peligroso Mírate Parece que te vas a morir No quiero meterme en problemas Salte de mi coche Te dejaré en este hotel ¿Alguien te ayudará? Ian, si cierras los ojos Jamás despertarás Ian, Ian Simon me dijo que pasó No te preocupes, amigo No te preocupes Ya llamé a la ambulancia Aguanta Te vamos a ayudar Tranquilo, tranquilo Quédate quieto Oye Aguanta ¿Qué le pasa a su amigo? Fue picado por una medusa Ya déjalo y ya está muerto No aguantas nada Ten cuidado, amigo En tu estado nadie puede ayudarte Solo Dios te puede salvar Y ellos creen que lo pueden salvar Ayúdalo Por favor Se está muriendo Fue picado por una medusa ¡Sálvelo! Tenemos que llevarlo al hospital Aguanta, tranquilo ¿Y él? Mamá ¿Y él? Mamá, estoy muriendo Me muero, mamá No importa que él es tan lejos Estés de Dios No importa lo que hayas hecho, Val Si lo llamas desde tu corazón Él te escuchará Y él te perdonará Yo rezaré, ma No, pero no Pero no me acuerdo Ayúdame a rezar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a tu reino Hágase tu voluntad Perdóname Perdóname Te perdono Te perdono Yo los perdono Gracias por amar a mi hijo Ayúdalo Por favor Dios Dios, ¿puedes Ver lo bueno en mí? Por favor, no me quiero morir No, me quiero morir Dios 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 Todos los amores de mi vida Sacrificado sea tu nombre Dios Es crítico, es crítico Muy bien Tenemos que entrar con él Salgan del camino Muévanse Deberí estar muerto No tiene pulso Tráeme el desfibrilador Quédate conmigo, hijo Ponle la máscara de oxígeno Hijo ¿Cómo está su presión? No tengo lectura, doctor Quédate conmigo, hijo La sinusito pulso 8 miligramos de adrenalina No lo perderemos Empieza en el RCP Quédate conmigo, hijo Quédate conmigo, hijo Quédate conmigo, hijo Y no nos dejes caer de la tentación Y líbranos del mal Sigue sin pulso Ya basta Lo perdimos No, no, no 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 Es tan joven Morir solo en el hospital Probablemente lejos de casa Hola Doctor Enfermera Creo que alguien apagó la luz No logro ver nada Hola Hora de muerte 11.18pm Lo llevaré a la morgue Aquí notificamos No sabemos quién es Intenté tocar mi rostro Pero mi mano me atravesó Era como Si estuviera fuera de mi cuerpo ¿Puedo ayudarle? Es mi amigo Lo siento mucho No lo puedo creer Hicimos todo lo que pudimos ¿Puedes notificarle a un pariente? ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Estás a salvo ya ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde? No Espera Yo recé Le pedí perdón Pedí perdón a Dios Ian Yo te escucho y te amo Estoy hablando porque llamaste mi nombre Y pediste perdón Ian Yo te perdono Te amo Gracias Dios Gracias Chicos Tengo malas noticias Ian murió ¿Cómo sabes que está muerto? Porque lo vi en la morgue Se 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 fue Cuando te pica Ese tipo de medusa Se acabó Te vas Lo siento Ian Yo soy la luz verdadera No hay obscuridad en mí ¿Jesús? ¿Quiénes son ellos? Son las personas por las cuales morí Los que nunca entraron a mi iglesia Que jamás sabrán sobre el amor que tengo por ellos Al menos Al menos Que alguien les diga Por favor Diles ¿Mamá? Tengo Tengo que volver y decirle que creo Ian Si es que regresas Verás las cosas diferente Les diré Les diré sobre ti Dame una segunda oportunidad Inclina tu cabeza hacia atrás Ian Ahora Abre los ojos Y diles Doctor 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 Alexis El Dos César 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 Hola Papá Ian Ian, ¿eres tú? Tu mamá está aquí, es Ian 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 Tú, te moriste Yo te vi en el hospital Te vi en la morgue con mis propios ojos Simón, no te preocupes Tienes razón Pero me dieron una segunda oportunidad Las personas no sobreviven a esas medusas Volviste de los muertos, Ian ¿Qué pasó? No sé si alguien un día me creerán Pero existe algo mucho más grande que nosotros Y les diré qué pasó Mi vida Cambió para siempre Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Mac! ¿Viste la ola de Loughland? La vi. Es una ola de tiempo, amigo. Y... ¿Qué hay de ti, Mac? No saliste en todo el día y las olas están con todo. No. Hoy no. Ya encontré mi ola. Estuve pensando sobre lo que dijiste anoche y... Yo te creo. Descargué una versión en línea de la Biblia en la mañana y... Empecé a leerla por primera vez. ¿En serio? ¿Puedo verla? Sí. Bueno, yo iré por unas olas. Vengo a despedirme antes de que te vayas. Sí. Con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Lachlan encontró su ala perfecta en algún lugar de África. Grey y Roxy se quedaron a surfear en África. Annabelle siguió buscando por un significado en la vida. Lachlan encontró su ala perfecta en la vida. La vida de Ian cambió para siempre. Desde el accidente de Ian McCormack en la isla Mauritius hace 29 años, él compartió su testimonio con más de 61 millones de personas. Como resultado de haber compartido su testimonio, él fue testigo de la gracia de Dios en diversos milagros. Sordos que volvieron a escuchar, ciegos que volvieron a ver y cuadrapléjicos que volvieron a caminar. Pero el mayor milagro de todos fue el cambio en el corazón de los que escucharon su historia y aceptaron a Dios en su amor incondicional. Ian McCormack es ahora alto pastor en la comunidad cristiana de Kingsgate en Londres. Estaba parado mirando a un ser cercado de luz, sin sombras ni nada de oscuridad. Yo regresé de un reino de completa oscuridad. No había ninguna luz y le pregunto a Dios, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Seguramente si él sabe mi nombre, él sabe lo que pienso antes de que yo lo diga y todo eso fue transferido hacia él. Cometí un error. No soy un buen hombre. Ellos obviamente trajeron a la persona equivocada de regreso. Cuando regresé de la luz, me sentía muy avergonzado. En memoria del dominador de olas, hijo y padre, Pierre Duplis. Mientras mi salud regresaba. Mientras empecé a regresar, las olas emanaban de su presencia. Cuando las olas me tocaron, sentí un amor y una aceptación incondicional. Las olas, mis manos, mis dedos se durmieron mientras sentía que la luz me atravesaba y sentí amor puro. Empecé a llorar. Pensé que los hombres no lloran y mis lágrimas empezaron a salir. Ola tras ola de amor. Si Dios realmente conoce mis pecados. No podría amarme más de lo que ya me ama. Pero tal vez él no supiera. Pero debo de contarle ahora para que después él no me expulse. Entonces yo le dije, Dios te maldije, rompí tus mandamientos, usé drogas y le conté todos mis pecados mientras él me escuchaba. Mientras seguía con los peores de mis pecados. Su amor se quedó tan fuerte que me dio fuerzas de decir todo lo que había hecho mal. Entonces cuando todos los pecados fueron perdonados y él hablaba conmigo, me dijo que tuve un gran compromiso con el perdón mientras yo estaba en la ambulancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!